También en la calle Estado de Querétaro de la Colonia de Ana Laura de Colosio fue inaugurado el servicio de agua potable a través del programa de Infraestructura Social Municipal de la Federación. La inversión cercana a los 300 mil pesos, aprovechando el alcalde Ramón Guzmán para despedirse ya de los vecinos cuando faltan tres semanas para que cierre su administración. De agua potable en calle Estado de Querétaro, Colonia de Ana Laura Riojas de Colosio aportación 284 mil 668 pesos. 26 familias beneficiadas y la comunidad en general. Estamos bien contentos, batallábamos mucho con el agua, pero ya ahorita estamos bien, bien a gusto. ¿Cuántos años tiene esta colonia? Yo tengo dos años, tenía dos años y ya estaba enfadada y ya no batallé tanto como ellos. ¿Cuántos años originalmente tiene esta colonia? Tiene aproximadamente unos 18 años o 17. Sí, hasta ahorita ya estamos gozando del beneficio del agua, gracias a la presidenta.